Mira Paula, tenemos un número complejo, por ejemplo, 2,30, ¿vale? en forma polar. Para hacer la potencia, por ejemplo, 2,30 elevado al cubo, elevamos el módulo a 3 y multiplicamos el ángulo por 3, con lo cual este número al cubo sería 8,90, ¿pero cómo hago la raíz cuadrada? O la raíz cúbica, o la raíz cuarta, o cualquier raíz. Vamos a hacer la raíz cuarta de este número, 16,120, ¿vale? El módulo es fácil, porque el módulo es la raíz cuarta de 16, que es 2. Pero el ángulo no es tan simple. La raíz cuarta tiene 4 soluciones. La raíz cúbica tiene 3, la raíz cuadrada 2, y así. ¿Cómo se sacan las soluciones? Entonces, coges el ángulo, 120, le sumas 0 por 360 y lo divides entre 4. Segundo ángulo, por 1, por 2, y por 3. Y la calculadora, ¿dónde está? One moment. 120 entre 4 es 30. 120 más 360 entre 4 es 120. 120 más 2 por 360, entre 4 es 210. 300. 300. Tiene que tener 4 soluciones dentro de los números reales. 2, 30, digo de los números complejos. 220, 2, 210, y 2, 300. ¿Por qué? Porque si este número, por ejemplo, lo elevas a 4, te tendría que dar esto, ¿no? Y efectivamente te da esto, porque 2 elevado a 4 es 16, y 30 por 4 es 120. Pero es que hay otros 3 números dentro de la primera vuelta que también te dan eso. Vamos a ver por qué. El 220 elevado a 4 es 16, y 120 por 4 es 480 grados. Recuerda que tienes que ponerlo en el primer cuadrante, entonces le tendrías que restar 360. ¿Ves cómo te da el mismo? Y el tercero, 2, 210 elevado a 4 sería 16. 210 por 4 es 840. Si lo pasas al primer cuadrante, le restas 360 una vez, y otra vez es 120. O sea que aquí le tienes que quitar dos vueltas, y en este le tienes que quitar tres vueltas. Sería 1200 menos 360 por 3, 120. Es decir, las cuatro son soluciones de este número. Los cuatro números, al elevarlo a 4 dan este. Así que son raíces cuartas de este. Entonces, raíces cuartas en los números complejos, y raíz cuarta y 4. Quedan el mismo número, pero dan distintas vueltas alrededor del eje. Vale, primera parte. Segunda parte. La parte contratante de la primera parte. ¡Gracias! ¡Gracias!